Buenos días, Miquel. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Miquel, tres triunfos y dos empates en los últimos cinco partidos. Si tuvieras que regresar a los últimos diez partidos, ¿qué tendrías que reclamar a tu plantilla? Bueno, lo que les estoy exigiendo es que sigamos mejorando y obtengamos buenas actuaciones, que den buenos resultados y que mantengamos la misma unidad y la unión de la plantilla y seamos capaces de transmitir eso en partidos y todos los días en el entrenamiento. Si hacemos eso, seguiremos mejorando. Arsenal ha ganado 11 de sus partidos contra el Watford en Premier League. ¿Qué dirías? Cada partido es diferente. Tienen un nuevo entrenador, un equipo que necesita victoria, como nosotros. Y en esta liga cualquier equipo puede causarte problemas y ganarte. Siempre hay que estar consciente de eso. ¿Qué podrías decir del regreso del Watford de la temporada anterior? Bueno, tuvieron una increíble racha el año pasado para hacer lo que hicieron. Ahora han cambiado de entrenador. Siempre es difícil en la liga, como en la Premier League, para cualquier equipo. Así que imagina que venir de la Championship es aún más difícil. Pero es un equipo que lleva muchos años en la liga, son nuevos vecinos, vecinos al lado, y bueno, son duros de batir. La última para mí, ¿podrías decirnos algo sobre Tierney y Xhaka? Bueno, si Tierney ha entrenado en los últimos dos días, se siente mucho mejor. Así que esperamos que esté disponible. Gracias, Miquel. Buena suerte el fin de semana. Hola, Miquel. Acabas de decir que Tierney podría regresar. Nuno Tavares está jugando bastante bien. ¿Qué es lo que esperas de que era Tierney? ¿Crees que pudiera unirse a la selección de Escocia para el próximo partido? ¿Crees que es realista? Vamos a ver en los próximos dos entrenamientos cómo se siente. Ha hecho cosas con el equipo, pero aún no está completamente entrenado. Así que en los próximos días vamos a ver cómo está y su aptitud. ¿Cómo va a ser la selección entre Tierney y Tavares? Va a ser un poco difícil. Ojalá podamos tener más de esos dilemas, por lo que tenemos los mejores jugadores que se desempeñen al máximo nivel en muchas posiciones, porque eso solo eleva la calidad, los estándares y las actuaciones del equipo. Algunas noticias sobre Aaron Ramsdale. Acaba de ser convocado a la selección de inglesa y la gente pide que sea el portero número uno, sobre todo por su capacidad de mantener los cercos en cero. ¿Crees que sea el número uno? Bueno, estoy muy feliz de verlo nuevamente allí y el resto es una decisión de Garrett y el equipo técnico que deben de tomar entre ellos. Lo que Aaron tiene que hacer es seguir desempeñándose a ese nivel y ser humilde. Otras decisiones los toma otra persona. ¿Y qué podrías decir sobre la no selección de Smith-Rowe? ¿Te sorprendió también la no selección de Ben White? Una vez más, Garrett tiene que tomar tantas decisiones difíciles, opciones, muchas. Lo que me gusta es que nuestros jugadores están rindiendo a un nivel que estoy seguro que le están dando problemas en la selección a Garrett y al cuerpo técnico. Y eso es lo que me agrada, porque sé que en este nivel para hacerlo hay que saber el momento en el que el técnico decide que el momento adecuado es para cada jugador seleccionado. Mikel, el fin de semana será tu partido número 100 en el cargo. ¿Qué podrías decir al respecto a ello? Bueno, ha sido un viaje increíble y bastante grande. Han pasado muchas cosas, no solo en el club de fútbol, sino en todo el mundo. Eso obviamente ha tenido un impacto enorme en todo lo que hemos vivido en los dos últimos años, pero tengo el privilegio de estar donde estoy y realmente estoy disfrutando la oportunidad y el desafío que tenemos por delante. ¿Podrías decirnos si crees que vengan cosas mejores aún? Sí, pero se tratará de tomar otro impulso y tratar de tomarlo y aceptar bien los cimientos que queremos para darnos esas actuaciones y resultados. Pero también para construir ese sentido de unidad que es construir alrededor del club, con nuestra gente, con nuestros jugadores y la forma en la que estamos jugando y transmitiendo. Para mí esto es igual de importante. Dos preguntas finales. ¿Podrías hablarnos sobre la llegada de Antonio Conte? ¿Crees que los fans de Arsenal deberían estar preocupados de que Conte haya cambiado su destino del norte de Londres hacia los Spurs? Bueno, en primer lugar me gustaría enviarle un mensaje a Nuno y a su cuerpo técnico, porque siempre es difícil ver a un colega dejar el trabajo y Nuno lo ha hecho muy bien en este país y ha demostrado que es un gerente superior. Tomaron la decisión de traer a alguien más. Sabemos que tiene un paseo realmente existoso en los dos últimos trabajos que ha tenido y vamos a ver cómo le va aquí. ¿Qué habla sobre la posibilidad de que Eddie Howe vuelva a ser entrenador de Newcastle? No lo sé. Hasta que no se anuncie algo no puedo tener ninguna opinión al respecto. Gracias. Miquel, buenos días. ¿Podría hablar sobre el calibre de los entrenadores de la Premier League? Luce increíble ahora mismo. Sí, lo es. Cuando piensas que hay muchos, muchos más que están en la cima de los entrenadores, líderes en el mundo. Pero bueno, creo que eso es increíblemente positivo para nuestra liga, porque eleva el nivel a medida que aporta nuevas ideas. La competencia será aún más difícil, pero también nosotros hay que tener en cuenta que tenemos muy buenos ejemplos como Neil Warnock, David Moyes y lo que ha hecho en el juego. Por ejemplo, Neil batió el récord en términos de partidos con más servicios y la historia de David haciendo mil partidos y no podemos perder de vista eso porque está relacionado con la historia de esta liga y ellos han hecho mucho, mucho por nosotros también. ¿Crees que Arsenal debería aceptar que será más difícil llegar al top 4 ahora que Antonio Conte ha llegado? Creo que lo va a ser para cualquier equipo. Estar luchando por las primeras posiciones. Quedan tantos partidos por delante que pasarán mucho, mucho. Esos resultados y actuaciones y cómo los juegos varían de una mitad a otra con momentos del partido. Eso te dice la calidad de términos de jugadores y entrenadores que hay. ¿Emile Smith-Rowe te lastima, te duele, o a él tal vez no haber sido convocado a la selección inglesa? Creo que muchos estaban esperando su convocatoria. Creo que él debería estar feliz si la gente está lamentando que no haya sido seleccionado o si la gente está cuestionando cualquier decisión de Garrett. Creo que eso te dice el nivel que está jugando, como todo lo que ha pasado en la carrera de Mill. Bueno, llegará cuando sea el momento adecuado, porque no sabemos si ahora es el momento. Garrett sabe mucho mejor que nosotros para juzgar lo que piensa sobre el rol que podría tener en su equipo. Y si ha decidido que no es el momento adecuado, estoy seguro de que fue un proceso muy meditado y la decisión correcta. Y me gustaría preguntarte sobre cómo ha cambiado tu expectativa como manager respecto al primer día que llegaste como entrenador. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué tanto has cambiado tu forma de dirigir al equipo comparado al primer día que llegaste? Bueno, creo que todos actualizamos cualquier año, nos actualizamos año tras año como cualquier computadora. Con todo lo que nos ha pasado, más aún. Soy diferente, veo las cosas de manera diferente, evolucionamos de cierta manera. No sé, aprendes muchas cosas. Bueno, seguimos evolucionando. Buenos días, Mikkel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Podríamos hablar, justamente acabas de recordar que David Moyes pudiera llegar a los mil partidos. ¿Qué tan importante es la experiencia a ese nivel en esta liga como la que acabas de mencionar de David Moyes? Bueno, no estoy ni cerca de eso. Me gustaría tener su receta para ver cómo lo han hecho para permanecer en este juego durante tanto tiempo. Conozco a David. Él disfruté y la pasión que tiene todavía por su juego. Lo conozco porque trabajé con él. Creo que tiene la experiencia en algo. Tener experiencia no significa que hayas experimentado todas las cosas que podrían suceder en ese periodo, pero seguro que han sucedido muchas cosas necesarias. Algunos desafíos y otras cosas hermosas que tienen que pasar. Pero, como dije de nuevo, realmente estoy disfrutando de este momento y la oportunidad que tengo por delante. El Barcelona ahora mismo se quedó sin entrenador. También hubo temas con la llegada de Conte. ¿Crees que eso significa que el hecho de que lleguen entrenadores elite a la Premier League, ¿crees que aumenta más la brecha con la liga de España? No lo sé. Simplemente son diferentes. Simplemente son diferentes. Ven los clubes españoles, los resultados que han tenido en las últimas temporadas son notables. Estoy muy feliz de estar en estar donde estoy, disfrutando de esta liga increíble, la configuración que tiene, el ambiente, la pasión y todos volviendo a la normalidad. Esta es probablemente la temporada más competitiva que haya tenido la Premier League. ¿Podrías hablarnos si es que tienes posibilidades a partir de las performances que ha tenido tu equipo de pelear, tal vez, por el top 4? ¿Crees que tu filosofía, el proyecto que tienes pudiera llegar hacia ese top 4 al final de la temporada? Bueno, no lo sé. Es difícil. Va a ser difícil. Tenemos el objetivo de ganar todos los partidos y solo tenemos que tener esa mentalidad. Hay que intentar ser mejores hoy, estar más preparados para el partido de Watford e ir allí con la mentalidad y la ambición y determinación adecuada para ganarlo y pasar al siguiente nivel. Pero tenemos que ir partido a partido. En esta liga no puedes intentar proyectar algo. Es imposible y no lo recomendaría. Quisiera hablar también de la salvada de Aaron Ramsdell contra el Leicester. ¿Qué podrías decir respecto a ello? Como lo... Tú dijiste que pudo haber sido un gol cantado. Fue sensacional. Pero lo que más me gustó fue la reacción de sus otros compañeros al ver eso y Tomás despejando el balón de la línea porque si Aaron hace esa salvada pero terminan metiendo el balón en la red no serviría de nada. Entonces no se trata de un jugador se trata del equipo que todos estén involucrados. Estoy feliz por esos momentos que están viviendo en el partido también. Buenos días, Miquel. Hablaste hace un poco de la despedida en un espíritu santo. ¿Crees que mirando tus resultados, tus actuaciones que fueron algo similares por un momento ¿crees que tienes afortunado por tener tanto tiempo para cambiar los resultados? Bueno, sí. En verdad no lo sé. Para juzgar por qué se toman las decisiones si depende solo por un resultado o si se trata de las actuaciones o si es algo más es muy difícil. He dicho muchas veces que estoy agradecido y privilegiado de trabajar con la gente con la que trabajo en el club y que tenemos una idea más clara de lo que queremos hacer. Pero nuevamente como cualquier manager al final necesitas resultados. David Moyes mil partidos Claudio Ranieri también acercándose a una gran cantidad de partidos jugados. ¿Crees que podría estar tú también llevando tu club a los 70 años? Necesito esa receta como lo han hecho. Además es muy interesante comprender lo que sucedió en sus familias porque creo que tendrían que tener esposas, hijos y familias excepcionales a su alrededor para poder hacer ese trabajo duro durante tanto tiempo. Pero bien, estoy feliz por David. Lo conozco, lo admiro personalmente. Creo que es genial para el fútbol británico tener ese tipo de entrenadores. Y ahora podríamos hablar de la salida de Granit Xhaka por lesión. Ahora está jugando Sambi Lokonga. ¿Crees que ha tenido un buen desempeño? Sí, Sambi ha mostrado una adaptación muy rápida, mucha inteligencia en su juego y mucho coraje. Es un jugador que constantemente intenta afectar en el juego de la manera correcta. fue una gran tarea pedirle que jugara la cantidad de minutos que ya ha tenido en la liga en tan poco tiempo pero está demostrando que es capaz de hacerlo y está manejando esa situación de manera realmente impresionante. Una más, por favor. Quisiera preguntar por favor si es que crees que hay algún beneficio en el que no hayan sido convocados jugadores como Ben White o Emile Smith Road te permiten prepararte más para el servicio el hecho de que no hayan sido convocados para el servicio internacional? No lo sé. Creo que nuestro objetivo debería ser preparar a los jugadores con la mentalidad adecuada para tener las mayores ambiciones. Deberían tener las mayores ambiciones y probablemente esa sea la razón por la que se están desempeñando de la forma en que lo están. Y va a llegar. Tienen que respetar esas decisiones y no dejar que terminen una decepción porque es a largo plazo. Si no, los va a afectar y los va a afectar negativamente en sus actuaciones, en su estado mental y eso no es lo que queremos. Queremos todo lo contrario.